¡Hola a todos! Bienvenidos a otro vídeo de ReparaTúMismo. Este vídeo está dedicado a cómo medir la presión de entrada de agua en la toma de agua en el grifo de la lavadora. Muchas veces podemos tener problemas con la entrada de agua, la presión que tenemos en el edificio es muy baja, por ejemplo, para presiones de un kilo, un kilo y medio o menos de un kilo, la electroválvula de entrada de la lavadora o del lavavajillas puede tener problemas para que el agua traspase la electroválvula, ya que las mismas no tienen una abertura completamente libre, como sería el paso de un grifo o de un tubo, sino que el agua tiene que salvar el pequeño obstáculo de la membrana y el muelle que pueda llevar interiormente. Pues ya digo, muchas veces no sabemos si realmente la presión nos está siendo suficiente, achacamos el problema en la electroválvula y realmente el problema a lo mejor lo tenemos en la instalación de agua. Una forma sencilla de poder comprobar la instalación, yo en mi casa, por ejemplo, tengo colocados manómetros en la toma de agua de la cocina y en uno de los baños, cuando tenemos un bajón de presión de agua por la avería de la compañía de aguas, pues enseguida en el manómetro lo podemos ver. En otros vídeos ya os lo he enseñado como colocar el manómetro y la utilidad del mismo. Os pongo el link abajo. Este en concreto está construido para la toma de agua de la lavadora, para no tener que añadir un manómetro constantemente, sino que tener una herramienta de prueba para poderla trasladar fácilmente de un lado a otro. Tuve que hacer una comprobación en casa de un familiar, que tiene presión de agua muy baja. Y nada, a lo que vamos, con la goma de entrada de agua de una lavadora vieja, la misma la he cortado por la mitad, he dejado un pedazo de unos 40 o 50 centímetros. Como veis, en este lado no lleva tamiz de entrada, es el que iría directamente conectado al grifo, y en el otro no tiene ningún misterio. Sencillamente es un manómetro, el mismo que aplicaríamos a una T de una tubería de agua. El guard está metido en una tubería de agua, lo he metido a la manguera, lo he roscado introduciéndolo en la manguera, le he colocado una abrazadera que lo sujete, y ya tenemos un aparato de prueba, sencillo y económico, para poder hacer la comprobación en el circuito de agua del lavavajillas o de la lavadora. No os voy a mostrar la construcción del mismo, ya que ya digo, es más simple que el mecanismo de un botijo. El manómetro metido en la manguera y una abrazadera que lo sujeta. Vamos a ver dos ejemplos de una vivienda con problemas de entrada de agua a la lavadora, con poca presión, tienen agua bajante de un depósito en el tejado, por lo tanto la presión es mínima, y el ejemplo de una vivienda con presión de la calle, presión de la compañía de aguas, presión adecuada de 4,2 kilos. Pues nada, vamos a ver los ejemplos. En este primer ejemplo vamos a ver un rifo con escasa presión de agua. Sacaremos la manguera, conectamos el manómetro y abrimos la presión. Como podéis ver, la presión en esta vivienda es excesivamente escasa. Ronda el 1,5 kilos, 1,7 kilos aproximadamente. Es una vivienda con depósitos de agua en el tejado, por lo tanto con presión escasa. Vamos a ver ahora una vivienda con presión de agua desde la calle, con la presión que da la compañía de aguas. Y este otro sería el ejemplo de una vivienda con presión de agua adecuada. Hemos cerrado la llave de paso, nos ayudamos de un trapo para abrir la manguera, para que la poca agua que pueda escapar la recojamos con el trapo. Y ahora ya conectamos nuestra manguera y veremos la presión de agua de la vivienda. Abrimos la llave de paso, notaremos la manguera que coge presión, y como podéis ver, en esta vivienda la presión de agua es de 4,2, 4,4 bares. Por lo tanto, una presión de agua totalmente correcta para la entrada de agua a nuestra lavadora. Incluso podemos encontrar viviendas que la presión de agua, dependiendo de la zona donde vivamos, sea todavía mayor, si se aproximase, por ejemplo, a 6, sería una presión excesiva y podríamos tener problemas de que la electroválvula de entrada de agua de los electrodomésticos no pudiera retener esa presión excesiva y no se estuviera forzando la entrada de agua a la máquina. Pues nada, lo de siempre. Espero que os haya gustado el vídeo, que os sea de utilidad y que para comprobar la presión de agua de vuestros electrodomésticos, de vuestra vivienda, pues que veáis que tenéis una forma sencilla y fácil de poderlo realizar. Un saludo y que sigáis visitando la página web de los vídeos ReparaTúMismo.